El maestro Juan Torres señaló que está a la espera de poder inaugurar la Escuela de Artes Plásticas en la tenencia de Capula en los próximos días, sin embargo, reconoció que se tiene que esperar a que la Secretaría de Educación del Estado le apoye con maestros y recursos para echar a andar el proyecto. La verdad es que no ha nacido, es un proyecto que yo vengo manejando hace, no sé, un año o dos años. Y bueno, ahorita estoy restaurando una casa que estaba en ruinas, la estoy restaurando y ya vamos muy adelantados en la restauración. Y pues no te puedo decir cuántos alumnos, yo creo que pues cuántos sean necesarios, ¿no? Cuánta gente está interesada, sobre todo estoy interesado en este tipo de muchachos que salen de la, que desertan de la primaria o de la secundaria, que se convierten en un verdadero problema social, ¿verdad? Juan Torres lamentó que el sector de las artes plásticas está abandonado y que tal parece que las autoridades no les interesa el apoyar el arte en la entidad. Porque ni hacen ni estudian ni nada, entonces, pues quién sabe cuántos de estos muchachos pudieran ser grandes pintores en el futuro. Y si no existe una escuela como esta, pues ni siquiera ellos se van a dar cuenta del talento que pudieran tener. Entonces, bueno, se trata de descubrir, de descubrir la habilidad que puedan tener estos muchachos que no tuvieron la capacidad de estudios, pero que pueden desarrollar otras posibilidades manuales o artesanales o artísticas. Con imágenes de Noé Palmeño, Ricardo Telles, Grupo Mármor Informa.